Buenas noches, mi nombre es Oscar Duarte, yo les quiero comentar un detalle, hace dos o tres semanas estuvimos en una reunión con las personas que están encargadas de Salsa del parque, y miren que esto va bien, o sea, no miremos tanto el punto negativo, miren que esto va bien, desde tiempo atrás han ido reuniendo a varias personas y han ido haciendo este tipo de eventos. Un coleccionista no es solamente tener ciertas piezas originales o que pertenecieron en una época, que mal llamadamente o les dicen inculables, que no son inculables, porque inculables es con solamente eso, sino conocer, estudiar la historia de cada compositor, de cada músico que tiene una característica relevante en la orquesta, o sea, ya sea el piano o cualquier instrumento. Bueno, buenas tardes, la verdad, pues habíamos preparado dos cositas con Rubén, habíamos preparado dos cositas, entonces quiero que Rubén haga la presentación y desea uno para que lo haga. Bueno, lo que voy a decir, Manuelito, mi nombre es Jonathan Hernández Alzate, presidió acá en Bogotá hace 25 años, primero que todo le quiero dar gracias a Manuel y a Jaime, porque fueron los precursores en el momento que quise hablar con ellos con la idea de hacer un evento de videos que nunca lo vi acá en Bogotá, siempre era otra clase de eventos, entonces la idea fue tratar de sacarla adelante y pues vamos bien, esperamos mucha más gente, pero bueno, es el primer día, la primera vez, esperamos más afluencia próximamente, yo soy coleccionista de videos, colecciono audios en vivo de consolas grabados por todo el mundo. Juan de Marcos participa en un proyecto inicial, por años años 80, se llamó Sierra Maestra. Más adelante, y creo que esto es sabido por todos, Ray Cuder y Wynn Wenders, toman lo que viene trabajando Juan de Marcos y se agarran del proyecto Buenavista Sucentro. Me encanta estar aquí, esperamos una mejor asistencia, esperamos que todos nosotros ayudemos a multiplicar mañana en el sitio de Jaime Velázquez, en estas agregaciones de San San Parque, recuperar un poco ese caribe bailable, ese caribe delicioso, que se nos está yendo un poco de las manos ante mucha basura, mucha peste de reggaetón y de autor, por ejemplo, de línea en los ajona, etc. Yo voy a presentarles el bolero, el bolero para mí es el género más extendido y perdurable de la música cubana.